Es marca ACME Andando por el panteón Me encontré una calavera Si no me lo quieres dar Enséñamelo si quiera Y con esta me despido Si Jesucristo murió Con tres clavos solamente ¿Cómo no has de morir tú Si te ha clavado tanta gente? Y a ver si ya me ponen mi micrófono Porque con esta chica A ver joven Párenme lo más grandón Gente que viene de allá De la de San Antonio, Texas De La Palma, Montana Compadre alza la mano No te hagas pendejo Eso Eso A ver otra vez Los que vienen de Guadalupe, Septién, Chicago ¿No? Pues traen el perro a todo lo que da Los que vienen de por allá De San Clemente, Pensilvania ¿Saben por qué son los de Pensilvania? Allá al CECITEC Todos los de San Clemente Llegan bien mordidos del pescuezo Dicen que hay muchos vampiros Ya, ya no digas nada Ya, ya nos exhibiste Y también sin faltar A la comunidad más grande Y la que siempre Hace todo su desmadre O sea, Bosnia La comunidad de la lira Que siempre vienen a invadir nuestras calles Que antes eran tranquilas Y para todos ustedes Me voy a dar Una vueltecita Para que vean Todo lo que Dios me dio Y la ciencia Me mejoró ¿Cómo les quedé el ojo? Antes, ¿cómo han cambiado las cosas? Antes decían Te voy a comer a besos Y ahora dicen ¿Por qué no me la tragué? ¡Sí! Y luego las suegras Ay, esas suegras son bien feas Yo conocí a una suegra Que era tan metiche Pero tan metiche Que un día se murió Y en su tumba le pusieron Aquí descansa ella Y en la casa descansamos todos Vaya, no encuentro fallas En su lógica Los que dieron el chingadaso, pues A todos ellos Vamos a empezar A rezar esta oración O como dijo mi amiga La Catrina De Querétaro Cruz, Cruz Que se vaya el diablo Y que venga Tom Cruz Nada, taruga La Catrina Pues vamos a empezar Con esta oración Tú me haces andar a gatas Y si tomamos de vas Hasta abrir Hasta Unos momentos después Es que eso no se puede decir Porque ya hay niños Hasta ahí se queda el chiste Ajá Cinco minutos más tarde Una eternidad más tarde El antiguo narrador Se cansó de esperar Y tuvieron que contratar A uno nuevo Trago divino Y así vamos Rezando Oraciones Para que su alma No pene Ay cabrón Ya dije pene Me va a llegar La censura municipal Mejor hasta aquí Le dejo Es el alto Y por aquí Ha de estar Que no alcanzo a ver Con estos pinchos Ojos de huevo Que traigo A Susana Ay Esos velorios De veras De veras Sale bien caro Morirse Amarildo Fíjese todo lo que tienen que comprar Que tienen que cojar Que Que comprar Es que una Vive sola Muchachas Anda una sola En el monte Sola como la hoja Sin nadie Que se la ¡Shh! ¡Ay! ¡Qué mujer tan vulgar! Sin nadie Entonces Compréndame Por favor El café Con piquete El café Se sirve A las nueve De la noche Y el piquete En un descuido Que te des Mi vieja se murió Amarildo ¿Qué voy a hacer? ¡Ay, Amarildo! Pero ahora Le quiero dedicar Un poema A todos los gorditos Que están aquí Esta noche Esos gorditos Que cuando hace frío Nos dan calor Que cuando hace calor Nos dan sombra Y que aparte Producen doble placer Cuando se quitan De encima Y cuando se vienen Los cabezones ¿Verdad? ¿Qué es un pedo? Yo se los digo Muy quedo El pedo Es un pedo Con cuerpo de aire Y corazón de viento El pedo Es un alma en pena Que a veces sopla Y a veces truena Es como el agua Que se desliza Que cuando sale Nos causa risa El pedo Es vida El pedo Es muerte Y tiene algo Que nos divierte El pedo Es aire Que cuando va Soplando Todo lo va Fumigando El pedo Grita El pedo Puja El pedo Grita No es y no es El pedo Grita El pedo Llora Y a veces suena Como tambora El pedo Tiene algo Monstruoso Pues a veces Sale con todo y trozo Pobrecita La calaca Sentadita En su petaca Le lloraban Los ojitos Porque no podía Hacer caca Bien Suerte Ya 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 Gracias.